bien pues lo habíamos dejado aquí vamos con este capítulo 3 estado vegetal y tenemos una introducción bastante larga aquí no nos va a meter a de nada en que vamos a darle rápido y ya aquí sí a Gracias por ver el video 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 Bien Pues vamos a empezar Venimos aquí Vamos a empezar Y el guarda Y el guarda nos manda al relojero Bien Y ya Y nos pide una moneda de oro Y nos pide una moneda de oro a cambio de arreglar el reloj Así que venimos a hablar con el caracol Que como vemos Que como vemos tiene un saco de oro aquí Y ya 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 voy a hacer las cuatro de una vez vale seguramente pierda muchas partidas así que cortaré el vídeo y nada más que pondré las de las que ganemos vale colocamos en el centro colocamos en una esquina tapamos sus tres aquí y nos deja o aquí o aquí para ganar nosotros vale ya tenemos la primera moneda bien volvemos a jugar primero va a irme a tapar la esquina bueno aún así hemos ganado segunda moneda bien tercera moneda y a ver si con un poco de suerte bien nos toca empezar bien hemos ganado y esta sería la cuarta moneda y ya podríamos irnos ya que estamos aquí vamos a hablar con la pequeñaja esta de aquí y y Bien, nos ha cantado una canción Recordadla porque después nos hará falta Para abrir una cerradura, ¿vale? Vamos a hablar con el relojero Le vamos a dar la moneda de oro Bien, volvemos al árbol De las estaciones Hablamos con el relojero Bien, volvemos al árbol Bien, volvemos al árbol Bien, volvemos al árbol Bien, volvemos al árbol pero pues nos ha dado un mando a distancia que esto hace que podamos cambiar de estación así que vamos a poner el invierno, vamos a ir a la montaña potre y vamos a hablar con el exicero Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Vamos a ver el video Gracias por ver el video Bien, pues seguimos Tenemos que ver el video Gracias por ver el video nos pide Gracias por ver el video Y volvemos a la montaña a la montaña Vamos a ver el video 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 Y 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 vamos a ver el video Bien, pues tenemos que ver el video Bien, pues tenemos que ver el video Y vamos a 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 ver el video Bien, pues tenemos que ver el video Bien, pues tenemos que ver el video a la esposa de de Cotrem buscar a la mujer de Cotren como decíamos y vamos a venir por aquí vamos a cambiar de estación a verano vamos a montarnos en la barca y aquí está la mujer de Cotren tenemos que hablar con ella y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está bien, pues nos pide una flor roja pero ya que estamos aquí antes de ir a buscar la flor vamos a venir a esta parte y vamos a recoger las ropas que las vamos a necesitar para convertirnos en humanos ya tenemos la ropa volvemos a por la flor y la flor es esta de aquí que tenemos que poner el otoño para que florezca usamos el cuchillo la cortamos y vamos a ver a la mujer de Cotrem le damos la flor bien, pues misión cumplida vamos para allá vamos hacia la cima de la montaña temporada de invierno y hablamos con Cotrem pues vamos a ver al hechicero le vamos a dar el gorro vamos a ver al hechicero 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 Amén. Pues tenemos que ir a por el libro La biblioteca estaba en el castillo Así que venimos por aquí La biblioteca estaba en el castillo Intentamos entrar en la biblioteca Y ahora ya si podemos entrar en la biblioteca Aquí tenemos un código Esto es una cerradura Tenemos un código Y una serie de símbolos Aquí en este libro Vemos que cada símbolo corresponde a un número Y ahora recordamos la canción de la pequeñaja que nos cantó Que le gustaba en el colegio Que dijimos que era muy matemático Pues eso es lo que tenemos que hacer aquí Entonces tenemos 1 y 1 son 2 1 y 2 son 3 2 y 3 son 5 5 y 3 son 8 8 y 3 son 13 Y 13 y 8 Y 13 y 8 y 21 Vale Ya hemos abierto la cerradura Tenemos que cambiar de estación Para poder mover la escalera Hasta aquí Y ahora movemos la palanca Otra vez Y otra vez más Subimos por la escalera Y ya tenemos el libro Vamos a por el hechicero Invierno Y le damos el libro Al hechicero Vale Al hechicero Y ya tenemos Vamos a por el hechicero Y ya tenemos Al hechicero Y ya tenemos Y a ver bien pues necesitamos los zapatos y los tiene un bailarín recordamos que el de los limones nos dijo que tenía un bar y que en su bar había un bailarín este es el bar y cuando intentamos entrar y el portero no nos deja entrar así que vamos a venir por esta parte vamos a hablar con estos seres vamos a hablar con estos seres humanos veamos que hay tres troncos aquí Los movemos Y vemos que hay una entrada Pulsamos sobre ella Y convencemos al gato para que entre Bien, cambiamos de estación Bueno, primero miramos que aquí hay una entrada Cambiamos de estación Y la abeja Se emborracha, se cae Y nosotros cogemos la entrada Salimos de aquí Vamos a hablar con el portero Y le enseñamos la entrada Nos dice que no puede ser Podemos entrar con esa entrada Y que necesitamos nuestra propia entrada Así que vamos a combinar El lápiz con el ticket que recogimos del exterminador Y le enseñamos esa entrada Bien, ahora sí podemos entrar Vamos a devolverle su entrada a la abeja Y vamos a cambiar de estación Vale, a esa no era Es a esta Entramos Hablamos con el bailarín La abeja La abeja Gracias. Y el bailarín se niega a darnos los zapatos y vemos que una de las hormigas está toqueteando dentro del piano, ¿no? Entonces vamos a pasar de esta acción hasta aquí, que en esta época el bar está cerrado, y vamos a aprovechar para hacerle un arreglillo al piano. Ahí, lo dejamos así. Y cambiamos de esta acción otra vez a cuando estaba bailando él. No, pero esta música está muy lenta. Vale, cambiamos de esta acción. Algo ha salido mal aquí. Se ha puesto otra vez. El espacio era este y este no. Y tenemos que pulsar aquí. Y aquí. Vale. Ahora sí, tenemos que ir directamente a la acción. Empieza a bailar muy rápido. Se le escapa la trompeta a una de las hormigas y lo tumba. Así que nosotros recogemos los zapatos y nos vamos. Volvemos al exicero. Y le damos los zapatos. Y nos quedaría un objeto más, ¿no? Y nos quedaría un objeto más grande. Y loANTeAL. Limp отdoung. Y nos quedaría un objeto más grande. Y nos quedaría un objeto más grande. Y nos quedaría muy rápido. Y nos quedaría a la acción. Y nos quedaría un objeto más grande. y nos pide su varita vale la varita está aquí y tenemos que hacer que vaya pasándola de esta mano a esta de esta a esta y de esta a esta para conseguirla nosotros vale con este mecanismo de aquí así que vamos a mover primero esta mano con esta bajamos esta movemos esta la subimos movemos esta y la bajamos y así cogemos la varita y volvemos con el hechicero le damos la varita vamos a ver 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 Bien, pues ya somos humanos otra vez y tenemos que ir a ver al rey 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 Gracias por ver el video Seguimos al rey Y llegamos hasta aquí Gracias por ver el video 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 Y ahora llegamos a un minijuego Que simplemente tenemos que pulsar el botón para ir saltando Y tenemos que llegar hasta la puerta para escapar ¿Vale? Bien, pues conseguido Bien, pues conseguido Gracias por ver el video